vale ahora ahora necesito que vengan conmigo a ver que voy a tirar el talón ahí ahora igual no me dejará me mata la izquierda me he hecho la triple en B me mata, me mata, me mata, me mata por izquierda va a radar hay uno en nuestra casa vale, aguantar un momento que llegue vale, a veces me falta poner el centenela este es en coche, este es en coche vale, espera ya está va, en garaje, en garaje no, no, esta partida está un poco competitiva el enemigo ha destruido su cara para todo el rato nos puede ver pues joder le matan en B, le matan en B una bala buena dispararle, dispararle a la racha enemiga, eh cuando saquen algo no avanceis mucho, cabrones no avanceis mucho madre mía, loco si me han caído seis no ha caído ninguno, tío los sensores están captando el objetivo sentinela listo para despliegue el enemigo ha destruido su sentinela reforzado UAV destruido no tengo sentinela, eh, aviso vale, tengo otro talón talón a la espera talón encima ah, me ha jodido la tarjeta no, pero yo lo llevo automático que no lo llevo, yo lo estoy controlando el enemigo ha destruido su talón vale, sentinela a la izquierda todavía no han ganado sigan como hasta ahora UAV en camino UAV a la espera de órdenes Nuestra reputación nos precede excelente trabajo esta pira de la partida ah, no, se ha quedado al caisero te va agregado no, se ha quedado Joder, mañana tengo que abrir el bar, tío. Hombre, yo, eh... Si queréis invito a uno que juegue en mi lugar. Ah, vale. Bueno.